El demonio, ¿y quiénes somos los medios para jalar este rollo? Tú y yo, tú y yo somos el medio, y ese no es el problema, el problema es cómo se empieza a hacer el teléfono descompuesto. Ahí no habría lo mejor gran pecado, el problema es que yo le voy a pegar, y sabes que lo cambian porque hizo tal y tal cosa. ¡Ah, no me digas! Y eso también lo sé de buena fuente. Y la única buena fuente que tienes es el demonio, hermano. Esa es la buena fuente que tienes. Es el que va generando dentro de ti todo este tipo de murmuraciones. Se llegan a acabar grupos, ¿eh? Iglesias. Se llegan a acabar empresas por las murmuraciones. Y nosotros decimos, lo que pasa es que mi pecho no es bodega. Es un hábil en sembrar las murmuraciones. Y las blasfemias, aunque aquí dentro de nuestro ámbito no son tan comunes, pues sí es nuestro vocabulario, ¿verdad? Y luego lo usamos para todo y para todos, incluyendo al Señor, incluyendo al Señor. Cuidado con el vocabulario, hermanos. Yo sé que aquí en el norte le llamamos maldición. Se llama un lenguaje burdo. Es un lenguaje grosero. Pero ese lenguaje grosero, pues lo podemos utilizar a lo mejor y no tiene nada de malo el que yo con mis trabajadores. No, es que así me llevo con la raza. Pero es distinto llevarte con la raza a llevarte con tu papá. Tú cuando llegas con el presidente de la república, no le dirías, oye hijo del tal por cual, ¿verdad? ¿Verdad que no? Señor presidente, imagínate con Dios. Pero se nos va haciendo una costumbre. Yo era un tipo terriblemente maldiciente antes de conocer al Señor. Pero, ni cuenta me daba. Forma parte de nuestro vocabulario. Y ya no te das cuenta cuando lo dices. Yo no era consciente. Mis amigos, mis hermanos de comunidad me fueron ayudando a hacerme consciente cada vez que yo decía una mala palabra. Para irla corrigiendo, para irla corrigiendo, para irla corrigiendo. Y todavía de vez en cuando, zúmbale, se van. Ahí está el demonio, ¿verdad? Empujando. Órale. ¿Para qué? Para que en el momento oportuno ofendas a alguien. No, no te lo dije en mala onda. Bueno, está bien que no me lo dijiste en mala onda, ¿verdad? Pero, cuidado hermanos, con las desconfianzas, murmuraciones y blasfemias. Hay que tener cuidado. Es un campo fértil en nuestro corazón donde el demonio llega fácilmente a sembrar. Y por último, que ya había hablado un poquito de esto, es hábil para generar malos entendidos. Acuérdense que nos puede hacer ver la realidad de una forma equivocada, como no es. Podemos oír pedazos, podemos oír pedazos de conversaciones, podemos ver cosas a medias, saber cosas a medias. Y entonces, como puede organizar nuestros pensamientos y puede alinearlos en un momento determinado, puede lograr el malentendido. Es que a mí me pareció que... Pues sí, compadre, pero ya te lo echaste al plato. Es un campo muy propicio. Una de las principales habilidades del demonio es crear la confusión. Y ya tienen el ejemplo con Eva y lo tienen el ejemplo con Jesús. Jesús, si eres el hijo de Dios, achis, achis, ¿cómo que si soy el hijo de Dios? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ninguno de las plantas del paraíso? Es un hábil, es un maestro para crear la confusión. Todo esto nos va llevando a los malos entendidos. Y así crea, obviamente, divisiones, pleitos, resentimientos en el corazón. Y con ello, ¿qué va creando? Va creando oscuridad en la vida, desde donde Él puede ir administrando y puede ir guiando nuestra vida hasta llevarnos a la misma destrucción. Solo un corazón con luz, hermanos. Solo un corazón con el Espíritu de Dios, que ha renunciado a sí mismo, es capaz de descubrir la trampa del demonio. Por eso, mis amados hermanos, no me cansaré nunca de insistirles en que la vida espiritual es nuestro parapeto fundamental. Dentro de la vida espiritual, tenemos que mantenernos firmes. Oración, meditación y lectura de la palabra de Dios, comunión frecuente, confesión frecuente y ayuno y penitencia. Son los cinco elementos que pueden poner al descubierto al demonio. Son los que pueden fortalecer tu vida. Son los que pueden evitarte que el tentador logre confundirte y llevarte entre sus redes a participar eternamente de Dios. Acuérdense que el objetivo es la vida eterna, tu decisión final. Él está dispuesto a perder muchas batallas, pero jamás se resignará a perder la batalla final. Podremos nosotros perder algunas batallas, lo cual va a ser normal en la vida. Pero lo que no podemos nosotros permitirnos es perder la batalla final, porque si la pierdes, te condenaste eternamente. Más vale prevenir, hermanos. Un cristiano que tiene una vida de oración intensa, un cristiano que se confiesa con cierta regularidad y que en sus confesiones es descaradamente abierto y no tiene pena ni vergüenza decir toda la sarta de mugres que va haciendo. Una persona que tiene una vida eucarística en donde Dios realmente lo llena, lo alimenta, lo fortalece con el pan que da la vida eterna. Una persona que tiene una relación profunda con la Sagrada Escritura, no el que la lee para estudiarla, no. El que busca descubrir en la palabra de Dios el camino que lo lleva a la victoria. Y una persona que, aunque es difícil, mantiene una vida ascética, seria, no ayunitos de ir a comer pescado en cuaresma o ayunitos de comerme comida ligera, ¿verdad? Dos o tres pollitos que al cabo que vuelan, ¿verdad? No, una persona que dice, voy a llegar a ayunar pan y agua, voy a llegar a tener una vida y una disciplina para que cuando venga el demonio yo le pueda decir, retírate Satanás, retírate Satanás. Una persona que mantiene esta disciplina en su vida de oración, de sacramentos, lectura y meditación de la palabra de Dios y una vida ascética, seria y profunda, esa persona estará siempre a salvo de las acechanzas del demonio. Busquemos, hermanos, que nuestra vida se mantenga en una tesitura tal de vida espiritual que le sea imposible lograr la victoria al enemigo. Vendrá a buscarnos, nos tocará insistentemente, buscará el mejor curricán para atraparnos, pero recordemos lo que hemos dicho con insistencia, la persona que renuncia habrá salvado su vida. Alabado sea Jesucristo. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.